Bueno Cesario, el conocer yo a José Blanche fue muy fructífero en calidad de obrero, de obrera o de trabajadora de la zona franca porque a raíz de los conflictos que se presentaban en la zona franca y de los muchos abusos, pues nosotros recurríamos al sindicato de José Blanche que lo dirigía a él, con la finalidad de uno buscar refugio, de uno buscar soluciones a los problemas de uno, que a veces le faltaba dinero a uno que a veces trabajaba horas de más que no le correspondía, en fin, los abusos de los patrones me llevó a conocer a mi José Blanche, lo conocí allá trabajando en la zona